Ya, está con nosotros, lo había anunciado Cristian Aguilera, docente del taller de robótica de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso, quien nos tiene buenas noticias, de menos a más, y esperan poder concretar un tremendo desafío en Boston, en la First Lego League 2024. Sí, no me equivoco, ¿no es cierto, don Cristian? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que estamos bastante contentos de poder haber tenido este cupo, y poder así representar a Chile, a la quinta región, en la competencia de Firle Golí, temporada 2024-2025. Pero, perdón, eso, 24-25, pero ¿cómo llegan allá? Cuéntanos un poco, algunos detalles. Bueno, esta competencia se genera a nivel regional, nacional, y luego internacional. Nosotros competimos con un equipo de aproximadamente ocho alumnos, esta vez, del taller que son como treinta, y ellos establecen una competencia de robótica, a través de también de un proyecto que se genera, y ellos ganan en la primera instancia regionalmente el cuarto lugar, para así darnos paso y tener el cupo a nivel nacional, que ahí se reunieron trescientos colegios, y no es menor, ¿ya? Y basado en eso, se obtuvo también un cuarto lugar, y eso me hizo merecedor de tener un cupo para ir a, en este caso, a Boston, Massachusetts, a representar a Chile. Ya, esa es la buena noticia. Ustedes están muy, pero muy entusiasmados. Ya te pregunto por, por Amanda, ¿ah? Ya te pregunto por Amanda. Estoy muy curioso de saber qué es lo que hace Amanda. Pero vamos, vamos a lo que, al por qué estamos acá. No solo ahora conocer, por cierto, estos triunfos, y la posibilidad que ustedes hagan historia allá en Boston, representando a la región y al país, y al paraíso, claramente. El tema está en que necesitamos poder llegar allá. Y para llegar allá, recordaba Bunkisuru, ¿no es cierto?, que también han hecho muchos esfuerzos también porteños, pero han tenido que ir cumpliendo y llamando ciertas etapas, y entre ellas es el financiamiento. ¿De qué estamos hablando, Cristian? Exacto, la verdad es que ahí estamos un poquito al debe en esa situación, porque para poder viajar y estar en esta competencia internacional, tenemos que tener 30 millones de pesos, para la cual sí se ha podido generar actividades, pero es demasiado dinero como para poder solventar todos los gastos. Hay que establecer gastos de traslado, alimentación, pasajes aéreos, y todo eso hace encarecer nuestra representatividad en función de lo que nosotros queremos. Ahora, eso ha significado que acá los papás también han hecho actividades en función de esto, pero lógicamente jamás vamos a poder tener 30 millones de pesos en las actividades que se pueden hacer. Sí, quisiéramos que el Estado aquí se colocara más allá en los discursos, ¿no es cierto?, en el apoyo a los talentos, de verdad, pero no sé cuán lejos estamos de aquello, Cristian. De momento tenemos que tocar corazones y bolsillos, y esperamos que haya alguien aquí de buena voluntad, que tenga algunos recursos, o varios, empresas, ¿por qué no?, o usted que nos está viendo y que dice, increíble, estos jóvenes tienen una verdadera oportunidad, pero hoy día, digamos que esta es una oportunidad más que un problema, la oportunidad que alguien pueda apoyarnos. Ahora, cuéntame, ¿quién es Amanda, por favor? Ah, bueno, Amanda es nuestro proyecto que nosotros llevamos, es una persona, un maniquí, no lo puse, la tenía recién acá. No, no, mejor, mantén las sorpresas, manténla. Sí, es una persona que nosotros llevamos en función de nuestro proyecto, se llama Zumba Zumba, es una asociación entre dos cosas, es un proyecto en el cual le sirve a las personas con discapacidad auditivas. Este proyecto se basa en que las personas con esta discapacidad puedan integrarse a la sociedad para poder, por ejemplo, tener el deseo de estar en una actividad social, sin que se sepa que esta persona tiene esa discapacidad, ya que son esos sistemas a través de un arduino, una decodificación de señal auditiva, que es la música, y la transforma en pulsaciones. Y esas pulsaciones están alojadas en función estratégicamente por unos motorcillos que van en la parte pectoral y trasera, porque la parte de nuestro cuerpo que es más sensible, y zoom van en función de la música. Entonces, basado en eso, la música la decodifica, la vuelve a codificar, y luego la transforma en estas vibraciones a través de los motores. Ahora, esto se basa en un suspensor, o sea, está cubierto por la ropa, y por eso digo que es una forma que las personas con esta discapacidad se sientan dentro de la sociedad sin ser detectadas. Y ese es nuestro proyecto que nosotros llevamos en esta parte a Boston, Massachusetts, que queremos llevarlo con las ganas y con los deseos de estos chicos que se han sacado la mugre en poder estar acá, porque nuestros niños no son de acá, cerca de la región. Nosotros tenemos niños de distintas partes, e incluso aquellos que de repente queda tan lejos la distancia que pueden quedar como varados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tengo un chico de Laguna Verde, que al ser un lugar aislado, al venir para acá con el deseo a poder participar, de repente tiene estas salvedades. Ya que nosotros trabajamos los días sábados, de 8 a 1 de la tarde. ¿No es menor que estos chicos? No, claro, el potencial de cada uno de ellos, pero además el entusiasmo, las ganas. Están haciendo un buen trabajo. Felicitaciones, Cristian, a ti porque eres el líder del grupo sin duda. Pero si no tienes al equipo, estás solo, no hacen nada. Así es que a ellos un gran aplauso. Ya, tenemos que cerrar la entrevista de nuestra edición de noticias. Hay que donar. 30 millones. Tenemos que juntarnos 30 millones. Danos, por favor, la cuenta. La vamos a colocar ahí a pie de la pantalla, pero por favor. Claro. Bueno, nosotros tenemos una red social Instagram que se llama R2D2-EIB y también tenemos una cuenta en el Banco del Estado que es el número 2397-2408-051. Es una cuenta vista. Ya, ahora, también establecer que nos estamos viendo la posibilidad y el apoyo siempre de la municipalidad para eso. Perdón, ¿cuándo tienen que viajar? Nosotros tenemos que viajar el viernes 7, 8 y 9 del mes de junio. Ya, perfecto. Juntémonos antes de forma de poder insistir si es que es necesario. Ojalá no. Tengo que cerrar la entrevista, pero comprometámonos con aquello. ¿Qué te parece, Cristian? Me parece muy bien y muchas gracias por esta oportunidad de poder que nosotros dar a conocer lo que nosotros tenemos. Saludos al equipo, a todos. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien.